Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que me encanta el tema y me encanta el tema porque es algo que uno siempre lo lleva como pregunta, como duda y a veces no le da mucha importancia y cuando empiezan las vacaciones van haciendo cosas como salen y a veces hay que pensar un poquito planificar algunas cosas que sean distendidas para poder aprovechar las vacaciones cosas que yo les puedo recomendar que son muy lindas primero hay que leer yo diría, agarrar ese libro que vos lo tenés pensado que hace tiempo que no lee no estoy hablando de temas profesionales ni de temas en tu temática sino de contar distendido algo que te divierta un libro que no te divierte sacate una novela te distiende, lectura otro tema muy importante me parece es el deporte el deporte es clave porque de alguna manera uno se siente un poco culpable cuando haces vacaciones y comes mucho no tiene una vida muy ordenada y a veces cuando termina se siente culpable por esto entonces el deporte no solo te va a permitir el físico mantenerlo bien y además te va a sentir esa renovación de sangre que te siente animoso y otro tema interesante importante es aprovechar que estás empezando el año cuando uno está empezando el año tiene la barrera baja que está abierto aprovechar la apertura para contactarte con gente no con los amigos de siempre la gente que te rodea estás en un lugar de vacaciones no lo conoces un segundo un ratito te pones a charlar con alguien que te cuente de su vida que te cuente un momento es enormemente de satisfacción este momento en el cual lo disfrutas es que lindo pasé con una persona la conocía y la conocí yo creo que estas estas pequeñas perlas hacen que uno se sienta además de disfrutar y esas actividades no se las tengo que decir que ya la hacemos todos de alguna manera ayuda a que nosotros podamos aprovechar nuestro tiempo y estamos de alguna manera contentos con nosotros mismos espero que los hagan de haber podido aportar algo para pasarla bien chau y y y y y ¡Gracias!